Fernando Suárez Esta noche sensual y bohemias con la ansiedad de que estés junto a mí Olvida la vanidad y el orgullo sacarlo fuera Y tus labios se entreabrieron para decirme deseo y te quiero Suelta el listón de tu pelo Desvanece el vestido sobre tu cuerpo y acércate a mí Yo beberé el perfume de tu piel Deslizando el arroz en tu cuerpo provocando al amor Apagaré la luz, no puedo esperar más Aprenderé de ti hasta el final Rápame a tus labios, hazme tuyo de la vez Impaciente estoy de ti, de tu sensualidad que siempre callé Y las palmas arriba y se nos suelta el listón de tu pelo Desvanece el vestido sobre tu cuerpo y acércate a mí Yo beberé el perfume de tu piel Deslizando el arroz en tu cuerpo y provocando al amor ¡Wow! ¡Increíble presentación! ¡El Duque! ¡El Gran Duque!